Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo Lamborghini Huracán este rato y como dice aquí el título del Supercar Off-Road ha llegado bueno, como sabemos el primer coche super deportivo de producción con ADN de 4x4 se descubre con su aspecto ya completamente descubierto para ofrecer una nueva experiencia de conducción y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos allá por el año 1019, o sea hace 3 años, la marca Lamborghini lanzó una especie de concept off-road, one-off quiero decir, bastante especial que jugaba con la idea de crear un Lamborghini modelo Huracán con ADN off-road y bueno, algo que se había visto hasta el momento en algunas locas preparaciones y bueno, el nombre de este modelo es Lamborghini Huracán este rato y destaca no solamente por su agresiva estética sino que por sobre todo por una carrocería más levantada del piso pasos de rueda y guardabarros plastificados para transformar a este coche super deportivo con motor tipo B10 en una máquina todoterreno lo más espectacular y bueno aquella idea que parecía estar lejana y llevarse a producción ahora está lista para estrenarse como la última y más alocada variante de producción de Lamborghini Huracán bueno, un coche cuyo estreno oficial tendrá lugar a finales de este presente mes de noviembre pero que ya se puede ver de manera oficial con su aspecto completamente al descubierto las nuevas imágenes de la marca Lamborghini exhibiendo una serie de detalles únicos que le van a permitir poder rivalizar con el otro coche deportivo orientado al off-road que llegará también próximamente al mercado, es decir, el Porsche 911 Safari bueno, a finales del reciente mes de julio la propia firma automotriz de Santa Gata Boloñese se encargó de oficializar la llegada de este peculiar vehículo con el lanzamiento de su primer video teaser y hace algunas semanas, a medida que se iba acercando su presentación un nuevo documento salía a la luz y bueno, en él se puede ver a este Lamborghini Huracán este rato recorrer unos caminos de tierra a toda velocidad y bueno, escenario perfecto para poner a punto la nueva configuración de este coche supercar italiano y bueno, aún cuesta imaginarse a un automóvil como este fuera el asfalto pero los ingenieros trabajaron duro para que su nuevo ecosistema no le haga daño y no se puede negar que luce realmente espectacular y bueno, si hay que irse hacia atrás, los espías de esta página web Carandriver España consiguieron capturar a un coche huracán con aquel mismo estilo off-road probándose la nieve, incluso disfrutando en aquella y bueno en compañía de un Lamborghini Urus, un coche de apoyo para el huracán este rato se apuesta, se apostó hasta el momento porque mantenía ese nombre combinará el estilo y mecánica de supercar del huracán Evo con el ADN off-road del modelo Urus para crear un coche realmente especial con el que el Lamborghini espera conquistar nuevos mercados y bueno, a este vehículo también posee algunas novedades como una carrocería que se levanta unos 47 milímetros extra respecto al modelo Huracán Evo y que se acompaña con una tracción total al más alto nivel y direcciona las cuatro ruedas llantas de 20 pulgadas con neumáticos más gruesos y como novedades más evidentes dos faros auxiliares en la zona del parachoques o defensa o paragolpes como quieran decirle enmarcando el logo de la marca Lamborghini unos pasos marcados con cuerdabarros de color negro unas barras en el techo y una entrada de aire entre el techo y la zona del vano motor y bueno, todo ello manteniendo el glorioso bloque atmosférico de 10 cilindros bajo el capó un profulsor tipo B10 de 5,2 litros que tendrá como potencia 640 caballos listos para devorar cualquier tipo de superficie y bueno, por supuesto también existe un extra de protecciones en la carrocería con un nuevo parachoques o paragolpes como quieran decirle tanto frontal como posterior faldones laterales con refuerzo de aluminio para evitar dañar los bajos de este modelo así como refuerzos adicionales en los alrededores del compartimento del motor y su toma de aire incluso los nuevos guardabarros no se dejaron al azar siendo una combinación de fibra de carbono y resina de elastómero aparte de eso esta unidad posee una inédita toma de aire en la parte posterior y unas luces LED adicionales en su capó y bueno lo que parece ya, lo que parece que se descartó para esta versión de producción es el ensanchamiento vía del modelo Concept que no parece estar presente en este vehículo aunque teniendo en cuenta que se está todavía con el prototipo ante un prototipo no es descartable que lo terminen implementando en su versión final y bueno, sea como sea la marca Lamborghini promete romper una vez más con los estándares de las grandes automotrices de coches superdeportivos creando una versión off-road de un coche supercar que hasta el momento solo se imaginaba en sueño en forma de un coche Concept y bueno, se tendrá que esperar al Art Basel de Madrid evento que celebrará su presentación oficial el próximo día 30 de noviembre para que va a terminar de descubrir todos los decalles de este modelo huracán bastante peculiar de todos y también el último antes de dar paso a un profulsor tipo B10 de nuevo nombre que por primera vez va a estar electrificado y bueno, con esto me despido, adiós, camis fuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, camis fuera, chao